¡Ay, Carly se acerca la fecha! ¿Y qué hacemos con los invitados? Hay que llamarlos por teléfono, porque todos tienen que estar Vienen los 140, ya la fiesta a preparar Celebremos nuestra historia, desde cuando era tu novia Quedará en nuestra memoria, su torqueta quiero yo ¿Y la gente cómo tiene que ir vestida? Tematizados, todos de blanco, muy enluqueados tienen que estar ¿Estás segura, amarga de esto? Con otra ropa no van a entrar Chanel, Armani, Tom Gabbana, ya me imagino ¡Glamour total! Será un encuentro inolvidable, todos juntos a celebrar Marga, ¿hasta qué hora va a durar? Seguro hasta la noche, que la fiesta no para Sorpresas como nunca, risas garantizadas Porque yo, 140 están aquí, y los queremos compartir Porque la vida nos unió, y celebremos el amor, amor, amor Ustedes, no falten, ¿eh? ¡Los esperamos a todos! ¡Puntuales! ¡E tu sabía en blanco! ¡E tu te vestiste en bianchi! ¡Chao!